¡Suéltala! ¡Ahora! ¡Uh! ¡Como dije el bocadio! ¡Uh! 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 ¡Apa! ¡Ajá! ¡Eso! ¿Dónde están las mujeres solteras? ¡La solterita a cero kilómetros como Shirley Poma! ¡Arriba, arriba, arriba, hermanito! ¡Huevecita, pero no para cualquiera! Si no... ¿Para quién? Ya tú sabes. Para ese flaquito. De aquí para abajo de rojo. ¡Dije! Soy solterita, ¿a dónde voy? Muy cotizada por tu querer. Así lo niegues, te mueres por mí. Cuando me mires, no sabes qué hacer. Soy solterita, ¿a dónde voy? Muy cotizada por tu querer. Así lo niegues, te mueres por mí. Cuando me mires, no sabes qué hacer. ¡Arriba! El matrimonio no es para mí, solo amigos podemos ser. Porque cachudad no quiero ser, ni dominada por un amor. ¡Baila, baila, baila! El matrimonio no es para mí, solo amigos podemos ser. Porque cachudad no quiero ser, ni dominada por un amor. ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Ajá! Yo sí lloré el güey, y dije... ¡Eso, eso, 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 eso! Y le ganamos una vez más, como dice... ¡Oye! Soy solterita, ¿a dónde voy? Muy cotizada por tu querer. Así lo niegues, te mueres por mí. Cuando me mires, no sabes qué hacer. Soy solterita, ¿a dónde voy? Muy cotizada por tu querer. Así lo niegues, te mueres por mí. Cuando me mires, no sabes qué hacer. ¡Ahora! El matrimonio no es para mí, solo amigos podemos ser. Porque cachudad no quiero ser, ni dominada por un amor. El matrimonio no es para mí, solo amigos podemos ser. Porque cachudad no quiero ser, ni dominada por un amor. ¡Lola, chauca, chauca! ¡Lola, rosita! ¡Arriba, moral! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡La gente de la Chucky, pa' gozar! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Oh! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Huera! Mucho matrimonio ya me vestirá, no quiero casarme yo contigo. ¡Toma! Porque soy solterita, yo vivo feliz, quiero gozarme toda tía. ¡Ahí, ahí, ahí! Mucho matrimonio ya me vestirá, no quiero casarme yo contigo. ¡Ajá! Porque soy solterita, yo vivo feliz, quiero gozarme toda tía. ¡Eso! ¡Hola! En vano me estás jodiendo con otro, en vano me estás jodiendo con otro. Por tu cambre yo me voy con tu hermano, por tu cambre yo me voy para siempre. ¡Ey, ey, ey! En vano me estás jodiendo con otro, en vano me estás jodiendo con otro. ¡Ey, ey, ey, ey! Por tu cambre yo me voy con tu hermano, por tu cambre yo me voy para siempre. ¡Ey, única! ¡Ay, comprende, no es como tú en mi corazón! ¡Yes! Hasta pensarás quitarme la vida. En este libro se tumban la conciencia, allí está escrito mi sufrimiento. ¡Ahora! ¡Ale! ¡Venga la verdad! Hola Anita Molina, Carlitos Guari, una vueltecita y otra vueltecita. ¡Eh, vale! ¡Hola! Y al doctor Antonio tocó, a la luz de la zar, María Andrés, gracias. ¡Hasta la cebolla cuando la pica, no me hace llorar como tú mal amor, pero tú taciones con mala conciencia, si me está matando poquito a poco. ¡Muera, muera! ¡Hasta la cebolla cuando la pica, no me hace llorar como tú mal amor, pero tú taciones con mala conciencia, si me está matando poquito a poco. ¡Al junto! ¡La familia fuerte! ¡Dale, dale! ¡Y dónde van las solteritas! ¡Arriba las mujeres, arriba las mujeres! ¡No, mamitos! ¡Arriba las mujeres, arriba las mujeres! ¡Eso, eso, 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 sí! ¡Gracias, amigos! ¡Oye, chunchito! No me caso, no me caso, no me caso con cualquiera. ¡Vamos! No quiero, no quiero casarme con ese chico interesado. ¡Por qué? Porque a toda su familia le gusta solo el dinero. ¡Ay! Me desprecia, no me quiere. ¡Ay! Porque yo no tengo plaza. ¡Gracias! ¡No me caso, no me caso! ¡No me caso con cualquiera! ¡No quiero, no quiero casarme con este chico interesado! ¡Oh! Porque a toda su familia le gusta solo el dinero. ¡No me desea, no me quiere! ¡Por qué yo no tengo plaza! ¡Epa! ¡Hola! ¡No me desea! ¡Pero qué se habrán creído ese sinvergüenza! ¡Claro! ¡Qué se habrán creído! ¡Por eso no me caso! ¡No me desea! ¡Que vaya! ¡Donde quiera! ¡Vice! ¡Ja! 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 Pasó la vida sin tu amor! ¡Ja! Casarme no quiero, no quiero casarme así solita. ¡Stay feliz! Cantando, bailando, tomando, gozando. Pasó la vida sin tu amor. ¡Alive! ¡Eh! 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 ¡Feliz aniversario! ¡Chino y Puma! ¡Sapatea! 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 ¡Esa! ¡Toma! 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 ¡Eba! ¡Uh! ¡Ey! ¡Así!